¡Música! Hoy se registró una importante bajante en el Río de la Plata. A las 17 se dio el registro más bajo, un metro ochenta por debajo del promedio habitual. Por este fenómeno hubo faltante de agua en La Plata, Berizo y Ensenada. Sin embargo, en el área metropolitana no hubo inconvenientes. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. La desocupación alcanzó el 10,1%. El índice del primer trimestre del año volvió a tener dos dígitos después de 13 años. Hay casi dos millones de desempleados, 200.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Pichetto renunció al Consejo de la Magistratura. El candidato a vicepresidente presentó la dimisión luego de un acuerdo con el bloque justicialista. Le reclamaban que la bancada que ocupaba en el Consejo estaba reservada para una representación opositora. La Universidad de Buenos Aires, la mejor de Latinoamérica, es el quinto año consecutivo que mantiene esa posición. A nivel mundial, la UBA ocupa el puesto 74. El resultado surge de la evaluación de mil casas de estudios realizadas por una consultora británica. Acusan a tres rusos por el derribo del avión MH17. El equipo de investigación internacional dio a conocer los nombres de los tres hombres rusos y uno ucraniano, acusados de ser los responsables del misil que derribó al avión en el año 2014. Además, aseguraron que la Federación Rusa tenía información al respecto que no denunció. Por su parte, el Kremlin negó los vínculos con el incidente. Y la selección femenina logró un empate histórico frente a Escocia. Argentina iba perdiendo 3 a 0, pero logró igualar el marcador con un penal a los 90 minutos del partido. Ahora, para pasar a octavos, deberá esperar el resultado de Camerún, Nueva Zelanda y también el de Tailandia, Chile, que deberán igualar para pasar de ronda. La tasa de desocupación llegó a dos dígitos después de 13 años. En el primer trimestre del 2019 alcanzó el 10,1%, en tanto el empleo no registrado llegó al 35%. En el país hay alrededor de 2 millones de personas sin trabajo. Las mayores tasas de desempleo están en el Gran Buenos Aires, que registró un punto más que el índice nacional. En tanto, las tasas más bajas corresponden al noreste del país. Los jóvenes representan el grupo en donde más aumentó la desocupación. En las mujeres fue de un poco más, del 23%, y en los varones del 18,5%. Además, el INDEC informó datos del Producto Bruto Interno. El valor agregado que generó el país cayó casi un 6% interanual. El rubro del comercio mayorista y minorista reflejó la mayor caída. Tuvo un descenso de casi el 13%. Mientras que el valor agregado de la agricultura, ganadería y caza creció un 7,7%. Sin embargo, según el economista Matías Ragnermann, el sector no tiene impacto sobre la generación de empleo. Porque además las actividades que se recuperan, que es el sector agropecuario, si bien tienen un impacto por el lado de las exportaciones, si bien pueden mover un poco la rueda de la economía, no son los sectores que crean empleo. Con lo cual, esa recuperación enciende luces de alerta justamente para las familias. Y el otro efecto que hay es que está subiendo mucho el subempleo. Es decir, gente que está trabajando pero que busca trabajar más horas. Bueno, eso es por la caída del salario real, ¿no? El subempleo es la changa, digamos. Claro, claro, es la gente que trabaja menos de 40 horas por semana, es decir, menos de 8 horas por día, y quiere trabajar más, ¿no? Que está buscando activamente conseguir un segundo trabajo. Y eso tiene que ver con el sueldo marcado. Luego de una reunión entre Alberto Fernández y Matías Lámens, se definió que el presidente del Club San Lorenzo será candidato a jefe de gobierno porteño. Por frente de todos, Fernández publicó la foto del encuentro en su Twitter. En la reunión acordaron que Lámens, un extra partidario, será el más indicado para atraer al electorado progresista no kirchnerista. Ahora resta acordar quién será él o la candidata a vice. Las conversaciones podrán seguir hasta el sábado por la noche, cuando deben cerrar las listas en la justicia. Mariano Recalde, el dirigente de la Cámpora, se presentará como candidato a primer senador nacional por la ciudad. No está definido quién será la mujer que lo acompañe. En tanto, en la lista de diputados negocian con el cineasta y actual senador, Fernando Pino Solanas. En segundo lugar, se ubicaría Victoria Donda. Por su parte, Martín Lustó acaba de confirmar que irá como candidato a senador nacional por el oficialismo. Lo acompañará en la lista la actual ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, que es Guadalupe Tarea Ferri. La mesa de armado de Provincia de Buenos Aires está reunida en este momento. No hay decisión todavía sobre candidatos a gobernadores o candidatos a diputados. Eso es lo que ocurrirá en las próximas horas. Y escuchábamos al candidato a presidente por consenso federal 2030, Roberto Lavagna, que aún no confirmó quiénes serán sus candidatos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. El economista compartió su primera conferencia de prensa conjunta con sus aliados. El candidato a vicepresidente, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz, y la líder, Dergen Margarita Stolbiza. En realidad la sociedad no está polarizada. El otro día lo decíamos en Salta, hay algo así como un tercio, un tercio y un tercio. Eso no es polarización. Eso es lo que surge del sentimiento de la sociedad. No está dividida en dos. Hay una ancha franja del medio. En tanto, los candidatos ya definidos siguen con la actividad de campaña. El presidente Mauricio Macri se mostró nuevamente con otros dos postulantes que buscan la reelección y son María Eugenia Vidal, de la provincia de Buenos Aires, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Esto no es relato. Esto no es zaraza. Esto es verdad. El presidente celebró los 10 años de la creación de los centros de primera infancia, que ya son 1.600 en todo el país y que atienden a 112.000 chicos. Macri destacó en ese evento en el que se mostró con sus dos candidatos también a estos centros como su logro más trascendente. ...cuatro espacios de primera infancia. Una significativa baja de las aguas del río de La Plata tuvieron consecuencia en el suministro de agua potable en Ensenada, Berizo y La Plata. Además, los buques de carga no pudieron navegar. Según el relevamiento del centro de hidrografía naval, la bajante de agua es de casi dos metros, un significativo cambio en la postal diaria que presenta el río. Bueno, vine a caminar por el riachulo, vengo de La Boca y sí, está muy bajo, nunca lo vi así. Y lo vi en el fondo, más allá del barro, que está limpio a lo que eran otros momentos, ¿no? Más allá de la polución que tiene, pero sí. Los vientos del oeste de la provincia, en ráfagas de aproximadamente 60 kilómetros por hora, son los responsables de mover el agua y menguar la corriente del río. En este caso, dada la dirección del viento, lo que hace es exportar el agua del río de La Plata hacia el océano. Y eso produce una disminución del nivel del río. En el riachuelo, la imagen de la bajante es imponente, al punto tal que fue la atracción turística del día. No solo para quienes recorren Caminito, sino también para los propios vecinos de La Boca. Venimos desde Chile, nos habían contado que este era un lugar muy bonito, habíamos visto imágenes, qué sé yo, y nos encontramos con algo que parece más un vertedero, la verdad. No será por mucho tiempo, ya que según la meteorología naval, hay probabilidades de sudestada para el fin de semana. Y con este escrito, Miguel Ángel Pichetto renunció al Consejo de la Magistratura. Luego de anunciar su candidatura como vicepresidente del Frente Oficialista, la oposición le reclamó la banca por considerar que le pertenece al bloque justicialista. El lugar de Pichetto lo ocupará el senador del PJ por Chubut, Mario Pais, quien ya había estado en el Consejo en el año 2017. La Corte Suprema reguló el uso de las escuchas telefónicas. La Corte recordó que nuestro orden constitucional no prevé un Estado omnipresente destinado a controlar a una sociedad en la que sus habitantes se encuentren bajo un generalizado estado de sospecha. Entre otras cuestiones, prohíbe la excursión de pesca, es decir, pinchar el teléfono, para luego investigar y no al revés. Recuerda la confidencialidad absoluta en las comunicaciones, abogado y cliente, y establece también mecanismos de resguardo ante la potencialidad de falsificaciones y o ediciones y restringe, a su vez, la labor de la AFI. El presidente Mauricio Macri firmará con su par chino un acuerdo para construir la cuarta central nuclear en la Argentina. Se hará con un préstamo de casi 8 millones de dólares otorgado por la administración de Xi Jinping y aplicará casi exclusivamente a tecnología china. El cierre de las negociaciones lo hará Marcos Peña el 25 de junio en Beijing. Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia de la mujer hallada en colegiales. Los estudios determinaron que la víctima murió de una congestión y un edema agudo de pulmón. Gracias a las cámaras de seguridad se detuvo al principal sospechoso. Se trata de la expareja de la víctima, tiene 50 años y fue imputado por femicidio. En las imágenes se observa cómo descartó el cuerpo al lado de un contenedor de basura. La selección femenina de fútbol. Perdía 3 a 0 con Escocia, pero consiguió un empate con los goles de Milagros Menéndez y Florencia Bon Segundo. Ahora necesitará una combinación de resultados para avanzar a la segunda ronda. Y además la ciudad de Buenos Aires que fue elegida como la mejor universidad iberoamericana, manteniendo el puesto número 74 a nivel mundial. Quédense, estos y otros temas están aquí en Instantes en Noticias a las 20.30. A la noche, en el Canal de la Ciudad, reflexionamos sobre los acontecimientos más relevantes del día. Te esperamos para analizar las noticias más importantes y anticiparte lo que se viene. Diana de Glory, acompañada por Nicolás Luca, Santiago Ladino y Giselle Rumau, te ayuda a terminar el día bien informado. Hoy nos toca a la noche, lunes a viernes, a las 23, Canal de la Ciudad. Estás en Buenos Aires, estás en el Canal de la Ciudad. En el mundo, Buenos Aires se destaca por tener una vida cultural muy activa. Para que todos sepan cómo descubrir la ciudad, esta disfrutemos de A. Teatros, cines, centros culturales, museos, festivales y actividades gratuitas al aire libre. Disfrutemos, Bea. Con la conducción de Victoria Casaurang. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. Quizás ya lo conoces, pero antes andaba acompañado. Ahora Coco comparte sus recetas y secretos solo con vos. En Casa Cocina Coco. Lunes a viernes, a las 15.30, Canal de la Ciudad. Tenemos un programa que une al pasado con el presente. Uno de los primeros edificios en el mundo construidos para albergar estudios de radio. El próximo episodio de Maravillas Porteñas nos invita a descubrir el mundo de la radio y la historia de los locos de la azotea. La radio como medio de comunicación es el más rápido, es el más práctico. Es una usina cultural que va más allá de la radiofonía. En un recorrido con testimonios imperdibles, conoce junto a Eduardo Lázari, las radios emblemáticas de la ciudad. Maravillas Porteñas. Viernes a las 20, Canal de la Ciudad. Mañana habrá demoras y reprogramación de vuelos en todo el país. Será por la retención de tareas que harán los controladores aéreos. La medida de fuerza afectará los despegues en todos los aeropuertos. El cronograma de paro comienza mañana y se repetirá este sábado, el siguiente y el martes y jueves próximos. Habrá retención de servicios durante dos horas por la mañana y dos por la tarde. Para el caso de Aeroparque y el Panomar, la medida de fuerza será una hora en cada franja, al igual que en el aeropuerto de Seiza, con diferencia de que comenzará una hora más tarde. El secretario general de ATEPSA, Jonathan Doino, explicó el motivo del paro. Los motivos del conflicto son el constante incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, el acoso laboral que hay con los trabajadores y la plauta salarial de lo que va al año 2018, que ha sido severamente afectada por la crisis socioeconómica que está atravesando la Argentina. La venta ilegal callejera en la ciudad bajó un 34,8% en el mes de mayo. Se detectaron 403 puestos de venta ilegal callejera, lo que representó una caída del 34,8% en relación a abril y un 10,6% con respecto a mayo de 2018. La calle donde se concentró más stands es Perú, entre Rivadavia y Avenida de Mayo, con un total de 59 puestos. En segundo lugar, Bartolomé Mitre al 2.700, con 31 puestos. El rubro más comercializado fue la indumentaria y el calzado, que abarcó un 36,7%, seguido de alimentos y bebidas, con un 24,3%. El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se presentó ante la Comisión de Constitución y Justicia en el Senado para dar su versión acerca de las versiones, precisamente, que sugieren que colaboró con los fiscales durante la investigación de la Vallato. Moro expuso durante media hora y denunció que sufrió un ataque hacker a su celular y dijo que no usa Telegram, la aplicación desde donde extrajeron los mensajes. El equipo internacional que investiga el derribo del vuelo MH17 en 2014, que dejó 298 muertos, acusó a tres ciudadanos rusos y uno ucraniano por el ataque. Las cuatro personas tienen órdenes de arresto en su contra. Rusia, por su parte, negó toda responsabilidad en el incidente y aseguró que el equipo de investigación conjunta no presentó nuevas pruebas y que la resolución solo tiene como objetivo desacreditar al país ante la comunidad internacional. Un informe de las Naciones Unidas exhorta a profundizar en la investigación del asesinato del periodista Jamal Khayoggi sobre el rol del heredero saudí. Además, se recomienda que se impongan sanciones preventivas al príncipe Muhadr Bin Salman. Desde Arabia Saudita dijeron que el informe tiene contradicciones y acusaciones sin fundamentos. Khayoggi, de 58 años, fue asesinado el pasado octubre dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul. Un oso polar apareció a kilómetros de su hábitat en búsqueda de comida. El animal fue visto en un basural en la ciudad de Noridisk, lo que implicaría un viaje de al menos 1.500 kilómetros. El video se conoce un día después de que se difunda esta imagen de Groenlandia que alertó al mundo por las consecuencias del cambio climático. Trabajadores de Google y accionistas protestaron contra la empresa. Reclamaron que se le quiten compensaciones a ejecutivos que fueron encontrados culpables de abuso. También pidieron mejoras y mayor diversidad. Google tiene una política abierta de trabajo donde los empleados son alentados a decir lo que piensan. En el último año, por los reclamos, la empresa tuvo que desistir de un acuerdo con el gobierno chino y un contrato militar con los Estados Unidos. La selección busca recuperarse ante Paraguay luego de perder en el debut frente a Colombia. A las 21.30 el equipo de Escalori jugará en Belo Horizonte. Con cambios en el equipo titular, la selección necesitará sumar tres puntos para poder pasar a cuartos de final. La selección femenina logró un empate histórico frente a Escocia 3 a 3. El equipo argentino perdía 3 a 0, pero logró igualar el marcador con un penal a los 90 minutos del segundo tiempo con un gol de Florencia Bonsegundo. Ahora Argentina, para clasificar a octavos, deberá esperar que Camerún y Nueva Zelanda jueguen, pero también atentos al resultado de Tailandia y Chile para que igualen en sus respectivos encuentros. Y ella es Marta, ¿eh? Marcó el gol del triunfo y el pase a octavos de Brasil a los octavos de final frente a Italia. De esta forma la jugadora sumó 17 tantos y se convirtió en la máxima goleadora de los mundiales, superando a Miroslav Kloss con 16. Juan Martín del Potro se retiró del ATP de Queens debido a un dolor de la rodilla derecha. El tandilense sufrió un resbalón en su triunfo en la primera ronda ante el canadiense Denis Shapovalov y decidió no seguir en el certamen debido al golpe que tuvo. Se le practicarán estudios médicos para determinar el grado de lesión. Este no hubo, ¿eh? El espectáculo del Circo du Soleil que se presenta durante dos semanas aquí en el país. El show dirigido por la brasileña Débora Kolker está protagonizado por coloridos insectos y el enigma de un huevo. Las entradas más baratas que estaban eran de 1.800 pesos y ya se agotaron, pero todavía se consiguen las de 2.300 pesos. El espectáculo podrá disfrutarse hasta el domingo 30 de junio en Tecnópolis. Atención, ¿eh? Para mañana se prevén cortes por obras. Durante todo el día estará cortada Jorge Newbery entre Guarnes y Montenegro por obras en el viaducto del tren San Martín. Vamos a ver cómo sigue el clima. Actualmente tenemos una sensación térmica de 12 grados, ¿eh? La ciudad está bastante despejada y por la madrugada bajará a 9 y seguirán los vientos del sudoeste a 10 kilómetros por hora, pero ya sin alerta por ráfagas. Va a estar soleado mañana por la mañana con 9 grados y hay 85% de la humedad. Para la tarde se espera una máxima de 14 con vientos del norte a 10 kilómetros por hora y estará nublado recién por la noche con 12 grados de térmica y 79% de humedad. El índice UV estará bajo todo el día, ¿eh? Las mejores condiciones para hacer actividad al aire libre será por la tarde. Hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana, feriado. Pero aquí vamos a estar en vivo contándole todas las noticias a las 20.30. Quédense ahora viendo Cuatro Caras Bonitas a las 23. Hoy nos toca la noche con todo el análisis. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!